Señoras, señores, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este partido correspondiente a la jornada 10 de la liga premier de nuestro fútbol mexicano, los tecos. Monumentaria donde han podido los mineros tener la pelota cuando intentan romper las líneas es que los tecos lo ganan como en este momento puede venir el disparo de media distancia, nada más estaba amagando, José Casillas prolonga la pelota y el disparo... ¡Gol! ¡Apareció José Reyes! Lo decíamos, la jugada inicia como saque de arco de los mineros de Fresnillo. No de gratis tiene la camiseta número 10 este Casillas, todas las jugadas pasan por sus botines y fue justo el encargado de darle la asistencia a José Reyes. Los mineros no quieren quedarse atrás y están abriendo la pelota por el costo de la derecha, centro al corazón del área, el cabezazo que recentro... ¡Gol! 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 No han podido tener jugadas claras frente a la portería. Ahora este balón detenido puede ser buena opción con cinco posibles rematadores. ¡La pena! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tecos! ¡Lo habíamos dicho, Charly! Este tiro de esquina podía ser el que abriera la llave para los locales. Centro al corazón del área. Ese balón es peinado. Dos toques dentro del área. Terminan en gol. De la visita es de muy mala manufactura. El guardameta José Pintado metiéndose en un poco de complicaciones. Pero en este momento el árbitro central del partido hace sonar su silbato. Y nos dice no hay tiempo para más. Y aunque los mineros de Fresdillo terminaron arriba en cuanto a la posición de la pelota, en estos últimos minutos no pudo caer el gol.